Buenos días a todos niños y niñas, el plan de clase para este día es el número 23 en nuestro cuadernillo de consignas. El tema es funciones y pues bien, este tema lo podemos entender como un repaso de algunos temas que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver que vamos a tener esta tabla que nos da velocidad y nos da distancia de frenado de un automóvil, de un automóvil, perdón. Después vamos a estar analizando que será más sencillo si trabajamos en un plano cartesiano, cosa que ya hemos estado haciendo. Vamos a colocar los puntos correspondientes a la información que tenemos y después vamos a obtener la distancia de frenado en función de la velocidad. Para esto utilizaremos algo de álgebra que ya hemos estado usando también anteriormente. Pero antes de hacer todas estas actividades, vamos a tratar de entender qué es una función. Aquí nos dice que el tema es funciones y pues bueno, vamos a entender qué es una función. Una función la podemos entender como una regla, una regla entre dos cosas. Y bueno, otra manera para entender una función es una cosa que depende de otra. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Una cosa que depende de otra es una función. Imaginemos que por ahí nos compramos un auto y queremos viajar a la mayor distancia posible. Un auto o una moto, es lo mismo para este ejemplo. Pues bueno, una función sería o lo podremos aplicar como que nosotros podremos recorrer una mayor distancia dependiendo de cuánto combustible nosotros le pongamos al vehículo. Entonces, la distancia que vamos o que podríamos recorrer en un automóvil o en una moto va a depender del combustible o de la gasolina que nosotros le pongamos al tanque. Eso sería una función. Una cosa que depende de otra. En este caso, la distancia que recorreríamos va a depender o dependería de la gasolina que le pongamos al tanque. Otro ejemplo de funciones podría ser en el recibo de la luz o de agua. Vamos a suponer en el recibo de la luz. ¿Cuánto dinero vamos a pagar? Pues va a depender de cuánta luz hayamos consumido. Entonces, podemos decir que otra función la podremos aplicar con el ejemplo del recibo de la luz. Vamos a pagar tanto dinero en función o dependiendo de cuánta luz hayamos usado. Y, pues, por ahí un último ejemplo sería la calificación, la calificación de este año. Pues la calificación va a depender de los trabajos o de las tareas que ustedes hayan entregado alrededor de todo el ciclo escolar. Entonces, tenemos otro ejemplo de funciones. Entonces, la relación que existe entre su calificación con los trabajos que hayan entregado. Y, pues, bueno, ahora sí vamos a ver de qué trata la consigna. Por ahí nos habla que tenemos un automóvil que necesita 20, perdón, que necesita 2 metros como distancia de frenado si es que el automóvil va a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Después nos dice que necesitará 4 metros como distancia de frenado si el automóvil va o tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora. Bueno, y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque mientras más rápido vayamos en un automóvil, más distancia vamos a necesitar para detenernos. No es lo mismo si vamos a 20 kilómetros por hora que si vamos a 100 kilómetros por hora. Si vamos, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, vamos a necesitar una distancia mayor para detenernos. En comparación de que si fuésemos a 20 kilómetros por hora, ocuparíamos una distancia menor para detenernos. Bueno, por aquí tenemos que responder la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. Entonces, lo que les va a quedar como actividad y como les dije al inicio del video, va a ser colocar estos datos en un plano cartesiano. Bueno, por aquí tenemos el automóvil. Bueno, lo van a acomodar como ustedes gusten. Aquí quizá el problema que se podrían encontrar es tomar la decisión de si la distancia de frenado la ponemos en el eje de las X o en el eje de las Y. Y si la velocidad la ponemos en el eje de las Y o en el eje de las X. Entonces, por ahí vean qué sería lo más conveniente dependiendo de las preguntas que tenemos que responder al final. Entonces, los voy a dejar trabajando, por ahí hagan su plano cartesiano, perdón, hagan su tablita, ocupen la tabla, recórtenla como ustedes gusten. Y escriban aquí abajo en el eje X si es mejor poner la velocidad o la distancia de frenado. Y lo mismo para el eje de las Y. Y pues bueno, los dejo trabajando y más tarde comparamos procedimientos y comparamos por ahí los resultados que hayan obtenido. Gracias.